Me han etiquetado en este video de TryTiger y también me lo han consultado reiteradas veces así que voy a intentar resolver la puja de una vez con respecto a si Kratos realmente muere en esta escena o Thor simplemente lo noqueó. Aprovecho también la ocasión para mandarle un cálido saludo al amigo Tiger y por todo el trabajo que ha hecho por la comunidad God of War. Y también aclaro que esto no es ningún tipo de video de respuesta ni tampoco voy a contradecir en ningún momento lo que dijo él en su video. Así que sin más cracks vamos al tema. También tienen que saber que aquí voy a mezclar tanto lore de la saga como algunos respaldarme digamos con datos científicos para brindarles una respuesta lo más clara y evidente posible. Así que si ustedes quieren luego investigar por su cuenta son libres de hacerlo y de esa forma si es que pueden complementar con más datos en los comentarios. Empecemos por la comparativa más clara que es Thor usando el martillo Mjolnir como un desfibrilador lo cual causa que Kratos vuelva en sí. En primer lugar los desfibriladores se utilizan para casos de problemas cardíacos no para resolver contusiones craneales. Bien ese es el primer punto. Por lo tanto lo que hizo Thor para reanimar a Kratos que yo creo que esa sería la palabra reanimar no habría servido de nada en absoluto. Así que desde mi punto de vista Kratos no murió en ese momento. Bien pero bueno qué pasa con el detalle de que Kratos todavía estaba escuchando a Thor estando en el suelo. Y aquí muchos sostienen que esto se debe a que el último sentido en perderse por completo o en apagarse luego de morir es el auditivo. Y eso es correcto pero es que en el caso de un noqueo o un desmayo tu oído tampoco deja de funcionar en ningún momento. Así que esto sería más bien un empate por lo cual esa tampoco sería una prueba suficiente para concluir que Kratos murió. De hecho creo que ese es un argumento que es contraproducente para afirmar que Kratos estaba muerto de hecho. Ya que estamos acostumbrados a que cada vez que nosotros morimos y sale la pantalla de carga no hay ningún ruido ambiental ni tampoco se escuchan a los enemigos alrededor. Simplemente hay silencio. Y el detalle de la vida o sea de la barra de vida bajando a cero no es un parámetro sólido. Ya que tanto en God of War 2 como en el 3 ocurre esto de que Kratos pierde por completo su barra de vida pero no está muerto realmente. Aunque si está al borde de morir. O sea que este recurso de gameplay ya ha sido utilizado previamente por Santa Mónica no es ninguna novedad. Lo que yo verdaderamente pienso es que lo que quisieron conseguir al hacer esto los desarrolladores es causar un impacto en el jugador casi casi acercándose a lo que sería romper la cuarta pared. Sé que no es exactamente eso pero se quedan ahí más o menos como medio camino ¿no? Creo que esto va más dirigido a una sorpresa para el jugador más que para el personaje o la situación que está sucediendo dentro del juego en sí. Y ahora que tenemos todas las cartas sobre la mesa llega el momento de la conclusión. Y aquí les puedo decir que solo deduje dos alternativas ¿bien? Una que Kratos haya quedado inconsciente y la descarga lo despertó de golpe. Es decir aquí no sufrió ninguna lesión grave en el cerebro ni nada que vaya a comprometer su vida. También aquí obviamente estoy descartando el sangrado interno. O cualquier tipo de hemorragia obviamente. Ya que esto también podría haber conducido a la muerte del personaje eventualmente. Y la descarga de Thor no habría hecho más que empeorar la cuestión. Como les dije al principio no tiene nada que ver una cosa con la otra. Porque esto habría acelerado de hecho el proceso de muerte de Kratos. Y la segunda opción es que Kratos estaba muriendo lentamente pero el shock lo salvó. ¿Por qué propongo esto? Porque en algunos casos para morir por un trauma cráneo encefálico. Tiene que suceder una serie de eventos consecutivos. En primer lugar la persona deja de respirar lo cual corta el suministro de oxígeno al cerebro. Y finalmente el corazón deja de latir derivando en el fallecimiento. Sin embargo esto llevaría un tiempo. Que por lo general es de un minuto aproximadamente para que el cerebro deje de recibir oxígeno. En el caso de Kratos desde que recibe el mazazo en la cabeza hasta que Thor lo reanima. Creo que pasan entre 8 a 10 segundos no más de eso. Por lo cual no sería tiempo suficiente para que Kratos muera debido a eso. Y por último Thor también se contiene parcialmente en esta pelea. Aunque muchos no lo quieran admitir. Ya que él tenía órdenes explícitas de Odín de no matar a Kratos. Sino simplemente darle una lección sobre lo que significaban los pagos de sangre en esas tierras. Así que en definitiva y después de haber analizado toda la cuestión. Y haber investigado por mi parte. No gente yo creo que Kratos aquí no murió en este momento. Solamente fue noqueado, desmayado como quieran plantearlo. Pero por otro lado también hay que pensar lo siguiente. Si Thor hubiese querido desobedecer las directrices de Odín. O ir por su lado a más sanguinario, dios asesino y tal. Podría haber aprovechado la situación y Kratos no la cuenta.